Debido al déficit de viviendas que tiene el país, la directora del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos anunció que con el nuevo proyecto del sector vivienda que ha creado el gobierno de Honduras, esta institución destinará un 5% para estos proyectos. En este momento, de acuerdo con la ley constitutiva del INJUPEN, nosotros solamente podríamos financiar a nuestros participantes, pero entendemos que hay algunos decretos, por ejemplo el decreto número 154 de 1997, donde faculta los institutos de previsión para que puedan, a través de fideicomiso y de coinversiones, disminuir el riesgo legal de sus terrenos. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de la Construcción manifiesta que Honduras vive actualmente una crisis en el sector vivienda. Ha estado oscilando últimamente, pero debido a la crisis se ha mantenido entre 5.000 y 6.000 viviendas anuales las que se construyen en el país, tanto de clase media como sector social, pero esperamos que con este nuevo programa nacional de vivienda podamos superar los 10.000, entre 10.000 a 15.000 viviendas que podría construir anualmente con una inversión de alrededor de 7.000 millones de lempiras. Con esta inversión se pretende estimular la construcción de más de 20.000 viviendas al año, la asignación de recursos a bajos intereses a todas aquellas personas que ostentan de 2 a 3 salarios mínimos por mes y que no han logrado acceder a su propia vivienda. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Ingrid Almendares.